Escenario, un mix de rocolas. Nadie en mí te podrá reemplazar, tú eres la razón de mi existencia, mi vida sin tu amor no es vida. Nadie como tú para adorarme y hacerme sentir cositas bellas. Nadie como tú para besarme, eres tú mi encanto y mi estrella. Que me alumbra y guíe en mi camino, tú eres la verdad de mi destino. Que me alumbra y guíe en mi camino, tú eres la verdad de mi destino. Esta vida a mí me ha dado. Una experiencia tan grande, sobreponerme sabidón de lo que a mí me ha pasado. Un resbalón no es caída, eso te lo he demostrado. Yo resbalé tantas veces, que aquí me encuentro parada. Y quien me quiera, te verás, tiene que ser muy sincero. Demostrar que si me quiere, sin mentiras ni engaños. No quiero volver a amar, tengo miedo a resbalar con otro cariño malo. Y mis primeras lágrimas no es por tu culpa, mi amor. Mis primeras lágrimas, hoy las he llorado. Mis primeras lágrimas, por mi enamorado. Y que la vida era color de rosa, porque soñé un día, llegar a ser tu esposa. Porque soñé un día, llegar a ser tu esposa. Y al verte como otra, con mis propios ojos, sentí que se me unía, el cielo con la tierra. Se me nubló la vista, corrí a toda prisa, sintiendo en las mejillas. Mis primeras lágrimas, mis primeras lágrimas. Se me nubló la vista, corrí a toda prisa, sintiendo en las mejillas. Mis primeras lágrimas. Amándote tanto, me dejas llorando. Qué triste, qué triste es mi llanto, no tengo tu amor. Quiero que tú sepas, cariñito mío, que si no eres mío, te voy a morir. Quiero que tú sepas, cariñito mío, que si no eres mío, te voy a morir. Recuerdo aquel día, cuando me juraste, que tú me amaría, que yo era tu amor. Cuánto más te quiero, cuánto más te quiero, cuánto más te adoro. Me dices de frente, me dices de frente, buscate otro amor. Quiero que tú sepas, cariñito mío, que si no eres mío. Chau, cariñito mío. Chau, cariñito mío.